a través de redes sociales se solicitaron a los donadores vaya que quien inquietó a sus seguidores fue el actor héctor suárez gómez quien a través de las efímeras historias de instagram solicitó donadores de sangre para su mamá pepita gómez en el breve mensaje publicado se puede leer que la también actriz se encuentra hospitalizada en el hospital ángeles de pedregal en la ciudad de méxico si bien no se brindan más detalles sobre la donación a través del perfil de twitter únete tonen vida señalaron que los donadores pueden ser de cualquier tipo de sangre además de eso brindaron los contactos de información de anamari gómez quien es escritora profesora de la unam y del propio actor héctor suárez gómez cabe mencionar que el pasado 29 de enero pepita gómez cumplió 83 años de edad y a través de un mensaje en redes sociales su hijo publicó una serie de postales en las que aparece junto a su papá héctor suárez y y Gracias por ver el video.